A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al bloque Ajustes, Banco de preguntas, Preguntas, seleccionar la categoría donde vas a añadir la pregunta y por último, Crear una nueva pregunta. En este caso, seleccionamos el tipo Calculada. En primer lugar, comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre de la pregunta. Indica el texto de la pregunta. En la puntuación por defecto, tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. En la retroalimentación general, puedes ponerle información al alumno que le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación, debes especificar la fórmula para calcular la respuesta correcta con los comodines usados en el enunciado. Recuerda que estos comodines deben de ir entre llaves. Para puntuar la respuesta correcta, pondremos una calificación del 100%. El resto de parámetros lo dejamos como están. En el tratamiento de las unidades seleccionaremos la primera opción, ya que solo nos interesa para que califique la respuesta numérica sin unidades. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a intentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. En función del número de pistas que le des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida en el apartado anterior. Pinchamos en el botón Guardar. Como no tenemos un conjunto de valores para los comodines previos, selecciona para cada uno la opción Usará un nuevo conjunto de datos compartidos. seleccionamos no sincronizar y pinchamos en página siguiente. A continuación, hay que definir el rango de valores sobre los que van a estar los comodines cuando generemos el conjunto de valores posibles que pueden tomar. seleccionar. Por ejemplo, en la distancia, podemos poner que va de 1 a 5000 y en el tiempo, de 1 a 24. En la parte inferior, en el apartado Agregar ítem, selecciona el conjunto de valores distintos que quieres crear. Por ejemplo, 20 y pincha en Agregar. De esta manera, tendrás 20 ejemplos distintos de la misma pregunta, que se mostrarán a los distintos alumnos que hagan el examen. Como ejemplo, tienes el siguiente. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios. Si quieres ver el resultado de la pregunta, pincha en la lupa y podrás observar que en el enunciado se han sustituido los valores de las variables por los que hemos generado con nuestra pregunta. Doe para guardar todo eso. Gracias por ver el video